Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Nos comemos los ahorros, María José Prieto revela la dura situación familiar tras denuncia contra Cristian Campos. María José Prieto habló sobre la situación que vive junto a Cristian Campos tras la denuncia de abuso, revelando el impacto laboral y personal que esto ha tenido en su familia. A casi siete meses de que se hiciera pública la denuncia de abuso sexual contra el actor Cristian Campos, su pareja, la actriz María José Prieto, reapareció en un evento organizado por revista Velvet, donde abordó el difícil momento que atraviesa su familia y habló de su situación laboral actual. María José Prieto se refirió al estado actual de Cristian Campos. Durante el evento, una reportera del programa Sígueme de TV y la entrevistó, y Prieto expresó que, a pesar de la compleja situación familiar, Cristian está más tranquilo. Ha sido un año extremadamente duro pero, pese a todo, Cristian ahora está más tranquilo y estamos muy bien enfocados, comentó la actriz, quien también señaló que los problemas familiares continúan. Problemas laborales y cancelaciones. María José Prieto también reveló la situación laboral que ha afectado tanto a ella como a su pareja, señalando que han pasado un año sin empleo fijo. Desde la pandemia que está nefasto e imagínate que no solo cancelaron a Cristian, también me cancelaron a mí. Un año llevamos sin trabajar. Ahora nos dedicamos, a comernos los ahorros y yo hago teatro, pero como saben, el teatro no da para mucho, confesó, haciendo un llamado de atención sobre las repercusiones laborales de las acusaciones. Quiebre familiar, la denuncia de Rafaella de Girólamo. La crisis familiar se desencadenó en marzo, cuando Rafaella de Girólamo, hija Astra de Campos, presentó una querella por abuso sexual en su contra. La situación provocó un quiebre, ya que los dos hijos del actor, Pedro y Antonio, respaldaron la denuncia. Al ser consultada sobre la relación de Cristian con sus hijos, Prieto evitó entrar en detalles y solo mencionó, la relación con su hija está muy bien. Con su hija Julieta, aclarando el estado de esa relación en particular. Lo último. Avance de la investigación. En relación con el proceso judicial, la actriz comentó que la investigación sigue en curso y que espera que finalice este año. No obstante, reconoció que el avance ha sido extremadamente lento, ya que el caso está siendo tratado bajo la justicia antigua en Chile. Creo que ya está en la etapa final, indicó Prieto, mostrando su deseo de que pronto se cierre este capítulo para su familia.